Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 6 y 9 al 12 En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian. En cierta ocasión, llegó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy, le dijo Dios. Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios, te alabamos Señor.